Osteomiolitis 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 Es la infección de los huesos. Las infecciones pueden llegar a un hueso al viajar a través del torrente sanguíneo o al extenderse desde el tejido cercano. Los fumadores y las personas con enfermedades crónicas, como la diabetes o la insuficiencia renal, tienen un mayor riesgo de presentar osteomiolitis. Las personas que tienen diabetes pueden presentar osteomiolitis en los pies si estos tienen úlceras. Síntomas Fiebre, inflamación, calor y enrojecimiento en la zona de la infección. Dolor en la zona de la infección. Fatiga La mayoría de los casos de osteomiolitis son producto de estafilococos, tipos de gérmenes que se encuentran comúnmente en la piel o en la nariz de las personas sanas. Los gérmenes pueden entrar en un hueso de varias maneras. El torrente sanguíneo Los gérmenes en otras partes del cuerpo, por ejemplo en los pulmones por neumonía o en la vejiga por una infección del tracto urinario, pueden viajar a través del torrente sanguíneo a un punto debilitado de un hueso. Lesiones Las heridas punzantes graves pueden llevar gérmenes a lo profundo del cuerpo. Si la lesión se infecta, los gérmenes se pueden diseminar a un hueso cercano. Los gérmenes también pueden entrar al cuerpo si se fracturó un hueso tan gravemente que parte de éste sobresale a través de la piel. Cirugía La contaminación directa con gérmenes puede ocurrir durante las cirugías para reemplazar articulaciones o corregir fracturas. La contaminación directa con gérmenes. Fuertes La contaminación directa con gérmenes pre booty zg coll moinsquignones para Wasayu del卯 Gracias.